Bajen todo, mejor, bajen todo lo de ustedes Buena pregunta, si quiero caminar y dejar las cosas No hay nadie ahí mirando otras cosas, estamos en la playa Pero tenemos Cadú ahí, el kiosque de Cadú No pasa nada, es Cabo Frío, no es Río Janeiro Igual están re seguros acá, delante de la playa Es buena playa, o sea, no hay peligro Vamos a estar todos juntos ahí, adelante de la playa Eso, va a ser la vuelta